El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Quería su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fui aunque me corriera Mi enemigo era el amor ¡Eh! Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Ya lo necesito! Se regresó Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Y con el llanto en los ojos ¡Ay Dios mío! 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 Gracias un gran toro Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofrendido Me negaba su cariño Ay, Dios mío, qué dolor ¡Échale! Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Jurare de Dios Mi universo y mi descendirá Es tu amor y tu cariño Que razona, por favor ¡Yeah!